Hoy hablaremos del nuevo personaje que se integra a El Amor No Tiene Receta Hola mis queridos Tlawikolers, El Amor No Tiene Receta incluirá más elenco en su historia y uno de ellos es el primer actor, y me pongo de pie, Guillermo García Cantú que ha hecho muy buenos villanos a lo largo de toda su trayectoria también ha hecho magníficos protagonistas maduros y coestelares desenvolviéndose bien en ambos ámbitos, tanto de malo como de bueno Guillermo estuvo el año pasado activo con un icónico personaje llamado Ramsés Torre Negro en la telenovela El Amor Invencible, que fue todo un éxito en audiencia producción igual de Juan Osorio este año 2024 a García Cantú lo pudimos disfrutar en El Señor de los Cielos temporada 9 ya que ahí también tiene un personaje complejo en donde interpreta al jefe de la DEA mientras en El Amor No Tiene Receta todavía no se sabe qué personaje tendrá porque hace dos días recién lo dio a conocer Osorio en el programa matutino hoy esta noticia a muchos del mundo telenovelero les agradó demasiado porque quieren que se haga como un tipo crossover y que entre con el mismo personaje de villano como lo fue en El Amor Invencible cabe decir que Juan Osorio también comentó que habrá muchas sorpresas rumbo al final de esta historia entre ellas está que Daniel Elvitar, el protagonista, cantará el tema de salida de la telenovela del cual ya grabó videoclip, tal y como lo hizo con El Amor Invencible así que ya veremos con qué personaje nos sorprende el primer actor Guillermo García Cantú dime qué te parece que se integra este actorazo y te gusta cómo actúa cuéntame tu opinión en los comentarios ¡Gracias!